Música Amigos de Plano Informativo, ya es fin de semana y les traemos el Top 5 de Billboard en Español, los más escuchados. Música En la quinta posición tenemos a Carlos Vives con el tema La Foto de los Dos. Devolver el tiempo para no dejarla, regresar a mi pueblo, por el camino abierto y recoger mis pasos. Música En la cuarta posición, Yandel poniendo a bailar con Hasta Abajo. Música En la tercera posición tenemos a Juanes con La Luz. Música En la tercera posición tenemos a Romeo, Santo y Drake con una rica bachata titulada Odio. Música Y en primera posición, sorprendiéndonos esta semana, Enrique Iglesias y Marco Antonio Solís con el tema El Perdedor. Música Amigos de Plano Informativo, hasta aquí los temas más escuchados de esta semana. Yo soy Osmara López y recuerda visitar nuestra página www.planoinformativo.com, en Twitter como arroba plano informa y en Facebook como plano informativo. Música 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 Gracias por ver el video.